Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.05 minutos del día miércoles 22 de marzo de 2023. Nos acompañan todos nuestros ganadores. Sigue jugando Baloto Rebanche, contribuye a la salud de los colombianos. Y recuerda que todos nuestros sorteos se transmiten por el Canal 1. Estás a un baloto de ser multimillonario. Juega baloto, cómpralo, gánalo y vívelo en grande.